Vamos a ver que crítica elige la ruleta de las críticas. Lo prometido es deuda. Crítica, a Piggy. Hola a todos, después de dos meses, ya volví a la comunidad loquendera. Hoy vamos a criticar a esa mierda de juego que no se merece ser popular, llamado Piggy. Comencemos. Eh, eh, eh. Antes de comenzar, quiero decir que esta va a ser mi sincera opinión de Piggy. Si os gusta Piggy, respeto su opinión, pero tienes que respetar la mía, porque el que no la respete, pues que se vaya a chingar a su recutísima madre, y sin más preámbulo, comencemos. Piggy. Ese juego de mierda que no se merece ser popular, bueno empecemos diciendo quienes han creado los niveles, los desarrolladores son Minitune, e Ick 3 As. Los niveles 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, y el 12 los ha creado Minitune. Los niveles 2, 7, 9, y 11 fueron creados por Ick 3 As, que por cierto son los únicos que valen la pena. Ahora viene lo que esperabais. Este juego es una combinación entre Grandy y Peppa Pig, dando así resultado esta mierda, no hay nada original aquí, solo es lo mismo que Grandy, pero con Peppa Pig. Esto es una copia barata y más horrenda que Grandy, creo que a Minitune, creador oficial del juego, no haya pensado en la monstruosidad que estaba a punto de crear, otra cosa son los mapas, no me jodas, son muy pésimos y el diseño es una mierda, pero a los youtubers les parece más divertido que el clásico y gran original Grandy, y ahora te preguntas. ¿Por qué suben mucha gente Piggy? Y es que Piggy tiene una historia, diferente a Grandy, pero en realidad la historia no tiene sentido y no la entiendo una mierda. Y ahora déjame decirte que Piggy había aparecido en Hail Breach, por una mierda lo que faltaba, ahora la gente solo va a jugar Hail Breach, seguramente solo para ver a las gilipollas de Peppa Piggy. Tarde o temprano, este juego dejará de ser tan popular como actualmente lo es, como pasa siempre. Espero que les haya gustado este vídeo, suscribiros a mi canal, activad la campanita de notificaciones, y comparte este vídeo con todos tus amigos. Hasta pronto.